Varias organizaciones del país han reaccionado favorablemente al llamado de unidad que realizó recientemente la Alianza Cívica, informa Juan Sebastián Chamorro. Han habido reacciones públicas de incluso algunos partidos políticos, han habido reacciones privadas, hemos estado en comunicación directa con muchas organizaciones, tengo entendido que la Unidad Nacional Azul y Blanco también se va a pronunciar sobre este mismo tema, de tal manera que la reacción en los medios ha sido también bien acogida, porque trata de ser integradora y trata de traer a la mesa un elemento fundamental, y es que acá tenemos cabida todos los que comulgamos por la justicia, por la democracia, por la paz. Tenemos que montarnos todos en este bus, todos los que comulgamos con estos mismos principios, porque es importante dejar por un lado esta diferencia, y quiero recalcar en dejar por un lado, dejar por un lado significa que para mientras, porque tampoco se puede aquí deslindar responsabilidades pasadas, eso también lo decimos en el comunicado, que no se trata de olvidarlo, sino dejarlo por un lado, y enfocarnos en el mal que tenemos enfrente, que es un objetivo fundamental, es la restitución de la democracia, la justicia, la paz. Por otro lado, explicó que han sostenido encuentros primarios con el recién llegado embajador de la Unión Europea, Pelayo Castro. Sí tuvimos una primera aproximación que tenía que ver un poco más con explicarle un poco qué era la alianza cívica, cómo había evolucionado el proceso de diálogo nacional el año pasado, y la mesa de la negociación este año, el tema de la situación actual, los presos políticos, la violación de derechos, la suspensión de derechos ciudadanos, entonces sí hemos tenido algunas aproximaciones ya con él. ¿En el tema de las sanciones tienen algún tipo de actualización? ¿Vienen para cuándo más o menos? No, tuvimos una reunión más de orden informativa, así que ese tema en específico no se abordó, porque fue precisamente previo al anuncio que después se hizo. Marcos Medina, Noticias 12.